Acerca de la ley del sí o sí, pero a mí me gustaría hacer un comentario del vídeo de Parla. Por supuesto. ¿Cómo puedes ir a una casa, que evidentemente no vas a una casa, y sentirte tan sumamente incómodo en ese sofá, y sacar ese vídeo propagando? No sé, pero con una sensación de no estar a gusto donde está para hacer propaganda además, y se me parece tan violento, la verdad. O sea, y tan impostado, tan feo. O sea, a mi casa no ha llamado a Pedro Sánchez. No, ni va a llamar, pues si a Pedro eres candidato del PP a la alcaldía de Sánchez, ¿cómo te va a llamar? No, 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 espero que no. Hay que ver a los que corren el salario mínimo. Si no es tu caso, pues claro, no te puedo. No, yo creo que no es el caso de ninguno de los que estamos aquí. Y en respuesta a lo que me comentaba Ana, decía que... Fijo, la posición del PP, vamos. Sí, sí, sí. Ana ponías de manifiesto que con la ley del sí o sí, estabas poniendo de manifiesto que era un gobierno incompetente, lo mismo con el delito de sedición. Pero a ver, al final aquí hay partidos políticos, que son partidos políticos de Estado, hay partidos políticos que entendemos que el interés general debe prevalecer, y más en este caso cuando están saliendo a la calle delincuentes. Hablabas de cómo el PP se echa en manos del gobierno, en este caso del PSOE, para solucionar una situación. Pero cuando eres un partido político que crees firmemente en el Estado, eres un partido político constitucionalista, evidentemente, y tienes la obligación de intentar tender la mano ante este desaguisado, sobre todo por el bien general y por el interés común y por la realidad y por lo que hay en la calle. Claro, a mí, tus palabras, la verdad que, además de ser la candidata a la alcaldía del Partido Popular en San Sebastián de los Reyes, soy diputada de la Asamblea de Madrid, y viendo el show que habéis montado con los presupuestos de la Comunidad de Madrid en los últimos meses, me parece increíble cómo te posicionas en contra del Partido Popular tan abiertamente. Sí, sí, es la sensación que me ha dado, después del show que habéis montado para no apoyar los presupuestos, unos presupuestos que eran fundamentales para todos los madrileños. Simplemente ponerlo encima de la mesa, porque la verdad que me llamaba tremendamente la atención. ¿Entiendes? ¡P molecule!